Ya no insistas más, no quiero hablar, ya me alcanzo a que me quieras explicar, no lo sufras, tengo que colgar, alguien me espera, bye, bye. Muy buenas simmers, bienvenidos a este especial de los Sims 3 triunfadores y bienvenidos a todos a la boda entre Sandra y Blas. Vamos a despertar a Sandra porque ya es su boda, es el día de su boda, tiene que terminar los preparativos de la boda. Hemos preparado en el jardín esta comitiva, por lo tanto vamos primero a llamar a los invitados, eso es muy importante. Vamos aquí, vamos a llamarlas, vamos a dar una fiesta, muy bien, la fiesta creo que sea a la 1, fiesta de boda a las 13 horas. De etiqueta, queremos que venga gente joven, nos apetece que la boda sea de gente joven, es gente muy mayor toda, vamos a buscar a Noah. Vamos a invitar también a Michael Jackson, a Desi, a Esmeralda, como no hay que llamar al novio, donde tenemos al novio, aquí, Blas. También vamos a llamar a Cho, vamos a llamar a Bea, vamos a llamar también a Mustafa, la Loli esta no es amiga amiga. Y vale a Juliana, vale, y ya está, perfecto, vamos a enviar, vale, muy bien, 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 bien. Vale, pues ahora mismo vamos a servir, vamos a comprar también una tarta, que la vamos a tener por aquí, la tarta. Aquí la tenemos, también es de la Store, y quiero comprar, quiero comprar, para cuando sea más de noche, y queden los últimos, a ver si lo encontramos. Y si no lo pongo yo de aquí, de Katy Perry, dulce tentación, unos fuegos artificiales, para terminar la boda, por todo lo grande, vamos a poner uno, dos, y tres, vale. Eso va a ser todo, esta va a ser la boda, y vamos a continuarla, vamos a servir, ah bueno, así. Y pues nosotros vamos a preparar, vamos a hacer luego las camas también, vamos a hacerle que se levante también, venga, levántate, no seas guarro, y haz la cama. Muy bien, y vamos a esperar a que lleguen nuestros invitados, y estoy deseando que veáis el vestido, los complementos, y el peinado que le he puesto a Sandra. Porque sé que os va a gustar mucho, me ha encantado los colores que he elegido, me ha encantado el peinado que también he elegido, y me ha gustado todo. Así que ahora mismo nos vemos. Muy bien chicos, mirad, ya nuestros invitados están llegando a la boda. Vemos como van, como van entrando. Aquí cada uno viene a su rollo. Estamos esperando a que llegue Blas, que aún no ha llegado. Uy, será. Capullo, se nos ha ido. Bueno, da igual, da igual por una persona que se nos vaya. No pasa nada. Bien, vamos a irnos preparando. Aún ha llegado Blas, por lo tanto, no podemos ni casarnos, ni nada. Estamos ahí a ver si llega, tiene que llegar. Es su boda, él se casa. Y a ver si le aparece, si le apetece a él. Estamos aquí miradas con el pobre... Ahí que ahí está ella, está ella ahí. Y aún no nos podemos casar, porque aún no ha llegado Blas. No sé dónde se ha metido Blas. ¿Es él? ¿Él es Blas? No, no es Blas. Es... Terry. Terry aún no ha llegado. Esperemos que no nos hagan la faena de dejarnos tirados. Esperemos. Porque aún... No ha llegado. Sigue viniendo gente. Menos el que tiene que llegar. Y yo me empiezo a poner nervioso. ¡Ah, aquí ya está! Ya ha llegado, ya ha llegado Blas. ¡Vamos a casarnos! ¡Vamos a casarnos! ¡Vamos a casarnos! ¡Venga! ¡Venga! Vamos aquí. ¡Casarnos! ¡Vamos a casarnos! Vamos a ponernos aquí. Que es donde a mí me gusta ponerme. Siempre que hago las bodas. Quiero que veamos a los invitados. ¿Cómo van llegando? Vamos a ponernos un poquito más para atrás. Así. Porque quiero que veamos a todos, todos los aquí allegados. La familia, los amigos. Y vamos a ver si empieza a venir gente. Ya, porque se nos va a pasar el tiempo y lo único que vemos son burbujas y más burbujas y no vemos a ningún invitado que llegue a esta zona. Mira, ya tenemos aquí a Blas. Uy, a Blas. A Javi. Que es el primero. Vemos a la gente que... Gente que se sienta donde no se tiene que sentar. Pero bueno. Vemos a Blas viniendo hacia el altar. Miradle. Ahí le tenemos. Aquí está Blas. Qué mono es él. Si es que... Ay, mirad, 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 mirad. Quiero que veáis... Paradla aquí. Quiero que veamos a la novia. El vestido que la elegí es este. Ahora se ve un poquillo peor de lo que se veía. Pero bueno, no pasa nada. Yo quiero esperar a que llegue todo el mundo. Aunque parece ser que no llega nadie. No me gusta, pero bueno. Esto es... Todo lo que podemos ahora mismo hacer. En esta bola que no la hemos currado. Para que al final haya dos personas. Haya al fondo, sentadas. Y el resto no sé lo que está haciendo. Ah, bueno. Ya empieza a venir gente. Así que vamos a callarnos, que empieza. Y se han casado, se han casado. Estoy muy feliz de haberlos casado. Y a buenas horas aparece todo el mundo. Ay, mirad, iría con su ex mujer. Qué fuerte. Muy bien. Vamos a trasladar aquí a toda la familia. A toda la familia. O sea, sé Javier, Blas y Sandra. Blas va a llamarse Sparky. A partir de ahora. Procesando, procesando. Qué contento estoy con la boda. Con la boda, con la casa, con los personajes, con las profesiones, con todo. Estoy muy feliz, muy contento. Y gracias a todos los que seguís la serie, la verdad. Muchas gracias. Y ahora vamos a partir la tarta, que es lo bonito también. Vamos a cortar la tarta nucial. A ver si nos dejan pasar, claro. Esa es otra. Se ha cambiado de ropa. No entiendo por qué se ha cambiado de ropa. Pero bueno. Vamos a esto, que esto es un incordio. Venga, vamos a cortar la tarta. ¡Córtala! Venga, corta la tarta. Venga, muy bien. Muy bien, la ha cortado. La ha cortado. Y él no quiero que coja ninguna porción. Quiero que se ponga el traje de novio. Cambiar el atuendo al traje de novio. Y ahora vamos a encender este solar. Y ahora quiero que ella venga aquí. Quiero que él venga aquí. Quiero que vengan los dos. Para bailar una lenta. Vamos a bailar juntos. Bailar una lenta. Venga, vamos. Vamos, vamos. Porque tarda más. Y ahí les tenemos que van a bailar. Me encanta. Venga, poneros a bailar. Digamos que es como la especie de vals. De... Todas las bodas. Venga, vamos. A bailar. Y van a bailar, sí. Sí o sí, vamos. Les voy a obligar. Y ahí están bailando. El uno con los otros. Pero están bailando el vals. Se pisarán, seguramente. Como es de costumbre. Es muy de costumbre pisarse. Eso... Ya lo tengo yo muy claro. Y para terminar... Por... Todo lo redondo. Vamos a dar un beso al estilo Hollywood. Que a mí me encanta. A ver si se dan el beso. Que es la parte que más me gusta. Venga, el beso. Y es... Pirulé y abajo. Vale. Muy bien. Muy bien. Me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho. Y como ya es de noche... Quiero que... Uno, lanzar. Dos, lanzar. Y tres, lanzar. Quiero que lancemos todos los cohetes. Bien, vamos a irnos a la vista del barrio. A esta vista para que veamos los fuegos artificiales. Salen dos. Y sale como una especie de... Cucurucho de helado. Esto es como una especie de... Corazones. Y falta el tercero, creo. El tercero en Discordia. Que parece ser que no... Es nada. No los han lanzado. Pero bueno. Da igual. Da igual. Ha quedado muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos a dejar que la fiesta continúe un poquito a solas. Y nos vemos un poquito más tarde. Con la sorpresita de la noche. Pues aquí los tenemos. La noche de bodas. La noche que da... Me da... Tanto para hablar. La que... A raíz de aquí pueden suceder muchas cosas. Muchos cambios a las familias. A raíz de estas noches. Y pues como es normal, le he puesto a la novia la ropa de la noche de bodas. La que normalmente llevan las novias. Y bueno, pues vamos a ver... ¿Qué hacen? Ella está muy emperifollada y él está muy vestido. Pero no pasa nada. Y yo quiero... Quiero que haya chicha. Quiero que se lo pasen bien. Y con... Sandra y con Blas. Voy a dejar el capítulo... El especial de la boda. Muchas gracias por haber asistido a la boda. Y creo que estamos embarazados porque acaba de sonar la musiquita. Entonces quizás haya un nuevo... Integrante a esta familia. Eso esperemos. Por lo tanto, yo me despido hasta aquí. Soy EduardoSin01. Y hasta otra.